Lo que tenemos es que han cumplido, que está la obra en marcha y que se está haciendo bien. La verdad es que como yo lo dije desde el principio, nuestro interés nunca fue cerrar la plaza, sino que se cumpliera con una obligación que había con el municipio. Y todo indica que se está cumpliendo, entonces no hay ahorita ninguna pretensión de cerrar o de clausurar.